¡Hola amigos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayish Ayish. Estoy muy contenta porque les traigo un video bien fácil y chulo. Hoy vamos a hacer un pastel de nada más y nada menos que Paw Patrol. Esta caricatura tan suave que a todos ustedes les gusta mucho. Y yo les quise enseñar una forma fácil de hacer a este personaje tan precioso de la caricatura. No necesitamos fondant para cubrir este pastel, lo vamos a cubrir de betún. Pero bueno, casi mejor empezamos y les enseño a hacer este padrísimo pastel de este perrito que a mí me fascina. ¡Vamos amigos! ¡Vamos a ver cómo se hace! Perfecto amigos, yo empecé este pastel cortándole la pancita. Este es un pastel de 8 pulgadas y solamente lo que hicimos hacer es cortarle la pancita. Y yo solamente tomé un relleno. Este es uno de mis rellenos favoritos. Es un mousse de frambuesa que a mí me encanta. Y chocolate con frambuesa, amigos, delicioso. Entonces lo que hice fue rellenar mi pastel y después lo cubrí. En este caso estoy usando crema chantilly que está en cuenta en cualquier supermercado. Y solamente enbetunamos nuestro pastel y después me aseguro que quede súper derechito. Ustedes saben que a mí me encanta que el pastel quede derechito así. Entonces cuidamos todos los detalles. Ahora vamos a cortar el gorrito de bombero que trae el personaje. Y para esto vamos a usar este plato. Y lo que hice fue primero acomodando el plato arriba del pastel de esta manera e irlo empujando. Después puse un poco de relleno, volví a cortar pastel y lo puse así hasta que estuviera hasta el tope. Y ya solamente para sacarlo, mete el cochillito de esta manera y sale súper, súper fácil. Ahora solamente le vamos a poner betún para que todo quede parejito. Y lo llevamos al refri. Mientras en el refri está mi pastel y el pastelito del sombrerito, vamos a hacer las decoraciones con fondant. Y para esto vamos a empezar con la boca. Para eso corté una figura de este tamañito, así más o menos, de esta forma. Y lo que hice fue con un palillo, una espátula, lo que te sirva, vas a hacer la sonrisita. Y después con el dedo haces un hoyito, empujas una hendidura para meter la nariz. Y para eso tomé un poco de fondant negro e hice un triangulito. Y ya solamente lo pones arriba. O recuerda que fondant con fondant se pega con agua. Así que con un poquito de agua todo pega súper bien. Ahora vamos a hacer los ojos. Y solamente estiré fondant delgadito y me di con un cortador de círculo. Lo puse arriba del hociquito que ya había hecho para ver si quedaba bien el tamaño. Y corté unos ojos. Después le corté estas partecitas para que se hiciera más alargadito. Corté la pupila. Y con un delineador azul o con fondant azul también vas a hacer todo alrededor de lo negrito. Y al final le puse unos detalles de blanquito en el ojo. ¡Y listo! También hice unas cejitas. Hice unas manchitas para ponérselos en la pielecita. Ok, ahora ya que teníamos toda la decoración, vamos a cubrir el sombrerito de rojo. Y para eso estiré mi fondant rojo. Saqué el circulito redondo del refrigerador y lo cubrí. Cortamos el exceso. Y lo llevamos arriba de nuestro pastel acomodándolo en el centro. Ahora es súper importante, vamos a hacer las orejas. Y para eso estiré fondant blanco. Y lo corté con un cuchillito bien sencillo. Ya solamente tomé la oreja que ya había cortado y lo puse arriba del fondant estirado para que me quedaran del mismo tamaño. Y ahora solamente la ponemos arriba de nuestro pastel. Puse este gordito así alrededor del sombrerito porque así lo lleva. Pegamos la boquita, los ojitos, la ceja, unas manchitas por ahí. Y ahora recorté una, así una tirita blanca amarilla. La enrollé de esta manera porque es un tip, amigos. Es súper fácil acomodar tiritas con eso. Así sí la hacemos rollito. Después con gris hice el escudo. Que es súper fácil el escudo. Solamente cortamos una formita de escudo y hacemos una patita de perrito. Y ya ponemos el escudito arriba del... Vean nada más, amigos. Ese está quedando precioso. Por último, ¿qué les parece si con un poco de colorante negro le ponemos las manchitas en la oreja? Y listo, amigos. Así es como nos queda. Vean qué preciosa está. Recuerda que si te gustó me ayudas muchísimo dándole un like al video y compartiéndolo. Te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Y yo a ti, amigos. Te veo en un próximo video con una próxima receta. Te mando un beso muy grande ante estos cachetitos. Bye. ¡Suscríbete!